¿Soy mala onda al decir que ojalá algún día social media termine? No, yo me uno. Es algo odiante a veces. A veces es padre, a veces te diviertes, pero en la mayoría creo que ya hoy por hoy estamos sobrecargados, saturados. Yo creo que eso es saturados, saturados. De tanta social media. O sea que no sabemos controlar nuestros espacios porque podemos decir, bueno, un día le dedico media hora a la social media o mañana descanso y me desconecto de social media. Dices tú que es una decisión personal. Puede ser, ¿no? Elimina social media de tu vida. Lo malo de social media que, por ejemplo, si tú decides, esta semana me voy a desconectar y la próxima me pongo al corriente. No, pues vas a pasar horas y horas y horas tratando de ponerte al corriente porque tú sabes que las noticias en social media llegan como balita, ¿no? Una tras otra. Estaba leyendo este estudio, esta estadística que viene de la generación Z, que es la que le sigue a los milenios. ¿Estoy en lo correcto? Sí, la generación Z o más son los jóvenes que nacieron entre mil novecientos noventa y ocho y el dos mil diez. Ok, así que tienen que unos diez, quince años, más o menos. Más o menos. O un poquito más grandes, casi veinte años. Bueno, el punto es de esta generación que está muy metida en la tecnología, no solamente de social media, pero en la tecnología. Y fíjate, hoy por hoy hay tanta tecnología. Tenemos tecnología para todo. Para todo, hasta para dormir. Para dormir, para ir al baño. Para hacer ejercicio. Todo. Sin embargo, dice este estudio que los de la generación Z tienen tanta tecnología que se aburren de ella. ¿Sabes por qué? Están aburridos. Sí, porque es demasiado. Sin embargo, no abandonan la tecnología. No. Están ahí metidos. Parte integral de su vida. Adiós. 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 Gracias por ver el video.